Represento a todos mis homies en esto Cada uno es un pilar, por eso les agradezco No vengo con cuentos felices, yo soy feliz sin cuentos En momentos difíciles, escribo textos Los describo lento pa' que se entienda Vivo por el hip hop desde que no encuentro en tienda Vendan lo que vendan y vengan las modas que vengan Seguiremos fiel al song classic del 90 The world is yours son La tierra es tu madre y el padre es el sol Experiencias enseña más que profes de escuela Golpeando conciencias hasta que el alma estuela Guerras de poder y el mundo buscando paz Disfrazados de personas todos quieren ser más Nadie quiere dar más pero si esperan ganancias Nublados por el ego hasta renieguen su infancia Represento al que es real y al que ama este arte Grafiteros, DJs, MCs voy por todas partes No compro revolucionarios declarando su lucha Quiero un pueblo que trabaja, tiene la cara sin capucha Ambición en tus ojos, odio en tu alma Sobrados de confianza pero temen al karma No hay calma en esta jungla de raperos frustrados Sus estados son muy buenos y sus temas son muy malos Lo dijo Kaya West, cuantos quieren ser MCs Hablan de street pero actúan como actriz Es el son de la police, escuchando full clip Big L, Rest in Peace Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo Manténgan lo real siempre siguiendo el objetivo Escribo pensando en mañana y en el después Familia somos todos mis hermanos Representing more than kind so you're not full of mine Rocking on this mic This is how I represent, let this hit beat The golden arrow we wish it was good Lyrically I'm supposed to represent We respond to those who show respect I represent the streets, ready? Represent to the fullest